¡Ah! Lo asustaste. No, no, no. No es para tanto, Humberto, por favor. Siéntate. Muchas gracias. Acabo de tener el placer de conocerla en mi finca de Bayonne. Con razón hace días que no te encuentro por ninguna. Voy a tomar un pequeño y merecidísimo descanso. Alessandro, Jerez, paz. Llega un momento, Monadí, que las malas noticias me asfixian. Y ahí encontré a esta visión. Acaba de regresar de París, donde estudió filosofía en la Sorbonne. Una mujer. Una dama, por lo visto. Muchas felicidades. Claro. Soy una mujer común y corriente. Bueno, bueno, ¿y cómo has estado? Estoy hirviendo de curiosidad. Cuéntamelo todo, ¿todo? Bien, pero... Manuel murió. Manuel, ¿cuántas qué? Disculpe, señorita. Parece que nunca fue un fuente de guerra. ¿Qué? Te quitaron el apellido. Su madre admitió haber metido. Martín, ¿cómo está? ¿Cómo quieres que esté, Renato, destrozada? Ahora receta que nunca tuvo marido y que su hijo es un bastardo que no tiene apellido. Realmente voy a tirar por el tercer piso. ¿Qué cosa me estás diciendo? Y Marí se quedó con todo. No es...